bueno muy buenas bienvenidos a este episodio 1 esto va a ser como la guerra las galaxias pero menos interesante de cómo aprender a gestionar un coto de caza bien y no mueras en el intento que es lo más importante como os he dicho en algún vídeo de presentación que corro que colocado en mi canal y en facebook esto es para aquellas personas que tenéis esa ilusión de gestionar un coto y ahí está remordiendo la conciencia y el cerebro no os deja dormir es vuestra ilusión y decir yo quiero hacerlo y tan y qué pasa que si alguien nos da una charla suele cobrar y hay gente que no ha gestionado un coto en su vida y os da consejos y bueno leís la prensa y sabéis que la prensa muchas veces no es una cosa tan fiable no entonces os doy esta charla de manera gratuita porque estoy aburridísimo con esto de bueno estamos en marzo del 2020 esto el vídeo igual luego se ve durante años y estamos en pleno confinamiento domiciliario por la epidemia de coronavirus así que bueno decidido hacer esto y compartirlo con vosotros hay gente que me llama me escribe email y si me comentaba bien tío cómo lo harías y tal no sé qué cómo lo haces cuéntame yo a todo el mundo le he contado y he dicho pues en vez de estar repitiendo a todo el mundo lo mismo voy a hacer un vídeo y así cuando me pregunte le mando el vídeo y que se lo vea y ya está de acuerdo entonces es un poco dedicados a eso creo que os van a gustar de verdad creo que os va a gustar incluso a los que me odian a muerte que son los del asterisco como joder a gorka serbal que no lo aguanto tío que no lo aguanto que este tío es un fantasma y todo lo que cuenta es mentira que es un chulo que es un creído vale odio para esos también esos también se lo van a pasar muy bien yo creo que hasta les va a gustar y les va a joder que les va a gustar porque eso creo de acuerdo bueno pues lo dicho vamos a hacerlo en varios episodios porque esta cosa nos explica en un vídeo de media hora o una horita si queremos hacerlo bien y que lo entendáis y que lo masquéis y que lo penséis esto hay que hacerlo en varios episodios así que aquí viene el primer episodio de cómo aprender a gestionar nuestro coto vamos a avanzar de positiva bueno si me veis que miro hacia arriba es porque estoy en dos pantallas para que así vosotros me veáis a mí y veáis también la cara la presentación bien primero un aviso aquellos que tengáis menos de cinco años que nunca hayáis dicho una palabrota porque de arriba seguro que todos habéis dicho una palabrota que sepáis que voy a usar un lenguaje natural de toda la vida el que uso con mis amigos de acuerdo entonces eso también que igual alguno se siente ofendido que le voy a faltar al respeto ya sabes que esto muchas veces cuando dices a la gente de la verdad se siente ofendido porque no asume la verdad prefiera asumir ilusiones mentiras ideas porque a veces las mentiras y las ilusiones son más agradables que la realidad por eso a muchos nos gusta el cine el cine es una cosa muy bonita los videojuegos es un mundo que no es real la realidad es cruel la realidad es como la naturaleza de acuerdo es cruel entonces bueno si alguno se siente ofendido simplemente le da a parar el vídeo le da no me gusta y se va si alguno quiere seguir viendo el resto de vídeos le da a mi canal ahí hay un botoncito que pone suscribirse y generalmente cuando subo un nuevo vídeo youtube os avisa tranquilamente de todas formas en facebook también me encargaré yo de avisaros vale pues vamos con la primera primera diapositiva ya sería de acuerdo bien hoy vamos a explicar solamente esta diapositiva y vais a decir para esta chorrada cuánto tiempo vas a estar no 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 es una chorrada esto es muy importante vale he tenido que cortar un momentito porque había metido la pata en un botón bien decía vamos a pasar un tiempo en esta diapositiva y vamos a hablar de esta diapositiva que aunque creáis que no esta es la diapositiva más importante de las más importantes bien vamos a empezar esto que os voy a explicar ahora que os voy a explicar en este vídeo os vale tanto para gestionar un coto de especies salvajes como de especies repobladas como para montaros un negocio en internet como para montaros una empresa como para traficar con drogas y armas es decir para todo en la vida de acuerdo esto debería de ser vuestro vuestro mantra o chakra no sé no sé cómo se dice esto debe ser vuestros pilares no a la hora de hacer cualquier proyecto pero qué es un proyecto bueno pues un proyecto realmente es una idea es una ilusión algo que de repente se os ocurre o que veis una cosa en la televisión o leéis y dice uy esto me abre la idea un proyecto un proyecto de hacer algo algo creativo entonces los proyectos vienen siempre de la parte creativa del cerebro una de las partes más bonitas que hay no la parte que nos identifica como especie no la creatividad el tener ese cerebro todo el día moviéndose hay gente que es muy creativa gente normalmente creativa y ojo no digo creativo a que se te ocurra una locura sino gente que resuelve problemas gente que tiene ideas aunque no las ponga en marcha entonces es hay gente que es creativa y de verdad rodearos siempre de gente creativa porque la gente que no tiene creatividad es gente zombi son zombies son tóxicos alejaros de esas personas o sea son son muertos vivientes es gente que nunca en su vida ha tenido una idea que cuando ha tenido una idea ha fracasado una tras otra tras otra y como le jode que los demás tengan ideas y les vayan bien y todas esas cosas pues critican esto es esto es muy nuestro esto es muy nuestro de cuando ves a alguien por la calle con un mercedes dices mira ese hijo del mercedes ladrón desgraciado y cuando se le para el mercedes y se está mojando y dice es que se joda el del mercedes y tan bueno pues esto es un tipo de actitud lo hicimos en plan broma no es un tipo para que entendáis la gente que es tóxica esa gente cuando tienes una idea te dice no tienes ni idea la gente que dice eso de ser val es un tinglao es todo marketing pero es mentira no existe y llevamos diez años que veis aquí arriba este logotipo llevamos diez años de etapa de consolidación que lo hablaremos de ella pero antes estuvimos cinco años dándole vueltas y ya os vamos a explicar también en estos vídeos un poquito todo pero esa gente dice eso es mentira eso no existe llevando diez años teniendo más de 50 cazadores nos han visitado solo el año pasado más de 250 personas o sea bueno no sé hay vídeos tal no sé que te puede gustar más te puede gustar menos puedes estar en contra puedes estar a favor yo siempre digo que no sé cómo alguien puede estar en contra de esto de ser val si no ha venido a verlo no ni a vivirlo puedes estar en contra una vez que ves y vienes no pero bueno entonces esa gente no rodeéis de ella porque son totalmente pero 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 tóxicas total y no te aporta nada en tu vida tampoco os rodeéis de los happy gente la happy gente los happy flower estos estos que cuando tienes una idea te dicen guau eres el mejor tío eres la leche tienes que si yo te apoyo claro que sí entonces si es gente que te haga eso no es mejor esa gente que la otra no pero hay gente que dice que sí a todo y tampoco tampoco es bueno pues no sé voy a poner un ejemplo así rápido imaginaros que se os ocurre el siguiente proyecto decir a la gente a un grupo de personas voy a comprarme un barco voy a llenarlo de sobaos pasiagos y voy a ir por todo el mundo isla por isla vendiendo sobaos pues a ver si alguien coge y contándole esto te dice hazlo tío hazlo tío que me parece una idea de puñetera madre hazlo vete 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 yo tampoco me fiaría mucho no o sea es cuando tú ya analizas la idea y la expones cuando realmente hay gente que te apoya y y tal no hay gente que te echa mierda alejaros de los de la mierda y contar siempre con la gente que os apoya de acuerdo bien fijaros cuál va a ser nuestro proyecto cuál va a ser nuestra idea ilusionante bueno pues en este caso en estos vídeos vamos a abordar la gestión de un acotado de caza me da igual que sea mayor que sea de menor que sea de repoblada que sea sin repoblar me da igual exactamente igual lo mucho de lo que vamos a decir y sobre todo esta diapositiva vale para cualquier tipo de acotado y cualquier tipo de proyecto vale para todo luego habrá un momento en que nos desviemos del camino de la caza salvaje y hablemos de la caza repoblada o lo que sea de acuerdo y ya iremos más a la caza menor que a la caza mayor pero vamos que os vale en general no y luego dándole con lo que habéis aprendido aquí si queréis vosotros tirar por otro tipo de gestión seguro que os va a ser muy sencillo porque ya vais a tener unos pilares bien definidos de acuerdo bien entonces dicho esto aquí tenemos las cuatro fases que todo proyecto debería tener y las cuatro frases son análisis puesta en marcha consolidación y declive del proyecto de acuerdo yo siempre digo y el análisis el análisis que para mí es la parte más importante con diferencia es una cosa que casi nadie hace y por eso hay los fracasos que hay en muchos aspectos de la vida porque la gente a la se lanza y a la puesta en marcha sin haber pensado ahora voy a hacerlo porque como me gusta y me hace ilusión y todo pues voy a hacerlo y luego pues ya saldré como sea o sea no tío eso así no se hacen las cosas y ahí están los fracasos y por eso luego te conviertes en una persona tóxica de esas de pues si yo no he podido hacerlo nadie puede hacerlo pues si éste no lo hace eso es mentira entonces yo siempre digo y esto no os digo que lo apuntéis a fuego pero yo lo tendría muy en cuenta igual hasta me hago una camiseta que diga una buena fase de análisis siempre muchas veces suele acabar con una pérdida de la ilusión qué significa esto que a veces analizas tanto las cosas que cuando te vas dando cuenta de todas las trabas que te va a poner la vida el destino y todos los obstáculos que tienes que pasar dices jo es que es tan complejo que no me merece la pena pero eso es bueno también eso es bueno porque lo peor es lo otro si no hacemos análisis además de perder la ilusión porque el proyecto en la primera traba se va a ir a tomar por rasca vamos a perder dinero porque porque en el momento que pasamos del análisis a la puesta en marcha hay un factor muy importante que es que ya estamos apostando estamos apostando dinero estamos apostando horas nuestras importantes de acuerdo a la puesta en marcha ojo que tenemos que tener una fase de análisis muy bien hecha para lanzarnos a todo de acuerdo porque podemos perder ilusión pero si pierdes ilusión bueno pierdes ilusión y ya la recobrarás en otro proyecto da igual pero si perdemos ya dinero nuestro ostras el dinero hay que currárselo y cuesta entonces ojo con lanzarse así entonces recordad una buena fase de análisis es mejor que nos diga lo dejamos atrás y perdemos la ilusión que no analizar nada y lanzarnos al infinito y más allá como decía que el personaje de dibujos animados bien, ¿cuáles son las fases? me repito análisis, puesta en marcha, consolidación y declive bien, el análisis ya os he comentado un poquito es la fase más importante y si todo esto lo ponemos en una gráfica de tiempo el análisis debería de ser lo que más tiempo nos debe de llevar en la vida analizar cómo queremos hacer este proyecto nuestro que es gestionar un coto de caza ese análisis tiene que ser súper importante y llevarnos todo el tiempo que haga falta ¿de acuerdo? luego vendría la puesta en marcha bien, la puesta en marcha es ese paso ¿de acuerdo? el análisis es por poner un símil cuando estamos en un trampolín de una piscina y estamos analizando cómo me voy a tirar, qué probabilidades tengo de no pegarme una chaplada y romperme la cabeza entonces es la fase de análisis, tiene que durar muchísimo ¿de acuerdo? y sólo cuando estamos realmente seguros o en un porcentaje muy alto seguros y para estar seguros hay que leer mucho, hay que aprender mucho, hay que consultar a muchas personas ¿de acuerdo? es muy importante no lanzarnos así a la aventura a mí no se me ocurrió hacer eso nunca y la puesta en marcha es cuando cogemos el trampolín y decimos a tomar por rasca, nos tiramos ¿vale? es un momento muy importante porque cuando te tiras en marcha ya estás haciendo una acción que requiere un poquito más de ti ¿de acuerdo? ya estás asumiendo el riesgo entonces si tenemos una fase de análisis muy larga que hemos analizado muchos inconvenientes que me voy a encontrar en la vida la puesta en marcha suele ser muy pequeñita, suele ser muy corta porque resolvemos con mucha más rapidez las trabas que nos pueden venir porque ya hemos pensado en ellas y sabemos cómo solventarlas ¿no? por un símil militar es como si tú vas a atacar un pueblo y dices bueno ¿quiénes pueden estar en el pueblo? ¿están armados? ¿no están armados? ¿pueden tener trampas? ¿pueden tener minas? ¿pueden tener satélites? ¿pueden tener aviación? entonces eso es, antes de lanzarme a atacar ese pueblo pues tengo muy bien pensado lo que voy a hacer bien, luego vendría la parte de consolidación que esa es la más chula que es en la que Grupo Serval estamos ahora y estamos tranquilos consolidación es cuando todo Dios muchísima gente te conoce cuando gente como es el caso nuestro de Argentina, de México de Francia, de Reino Unido de Italia, de la misma península te llaman, te contestan te dicen oye joder me ha gustado mucho el vídeo ojo me ha gustado mucho lo que has hecho me gusta lo que hacéis me he leído la web está muy cuidada la gente habla bien de ti la gente que lo conoce habla bien la gente que no lo conoce es tóxica siempre hablará mal porque ya sabéis eso de las uvas son verdes entonces esa fase es la más chula ¿de acuerdo? y también sabréis que estáis en esa fase de consolidación cuando empecéis a recibir críticas de esa gente que nunca ha hecho nada en su vida esa gente que yo te digo que es totalmente tóxica porque solo sabe criticar el típico que dice va perros de mierda tienes en los vídeos pero tú tienes vídeos de perros no vaya mierda son esas perdices pero tú tienes vídeos de cazando perdices no o sea en fin tener en cuenta que nunca en la vida vuestro proyecto le va a gustar a todo el mundo absolutamente a nadie habrá gente que le guste y gente que lo odie y es respetable hay gente que lo odia y hay gente que es tonta y lo odia y hay gente que es lista y lo odia eso es de todo en la vida pero eso para todo en la vida como os he dicho esto solo vale para todo en la vida bien y por último viene el declive ¿de acuerdo? el declive o sea nada dura mil años todo va a acabarse todo va a terminar Grupo Serval también Grupo Serval también va a acabar pero la diferencia está en si tú controlas el declive o el declive te controla a ti ¿de acuerdo? y para explicar todo esto el análisis la puesta en marcha la consolidación y el declive vamos a hacer ahora unos ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana que vais a entender pero perfectamente así que vamos al primer caso esto es un proyecto veis que cada fase tiene un color el ese color rosita no sé como dirían las mujeres que entienden de colores será un blanco garbanzo un blanco roto no sé el azul el verde y el rojo fijaros este es el primer caso esto suele hacer el perfil que yo llamo el atrevido vulgarmente tonto el culo hay un porcentaje muy alto de personas que fracasan en este proyecto de gestionar un coto precisamente por esto porque no conocen este vídeo que yo os estoy diciendo y no les da para más entonces os he dicho que algunos iba a sentir ofendido entonces fijaros ¿qué hace el atrevido? si todo esto que veis aquí es una línea de tiempo esto sería el tiempo que pasa y cuando hablo de tiempo serían días meses años horas no sé lo que cada uno considere ¿qué hace el atrevido? el atrevido en la fase de análisis no dedica ni nada o sea coge y dice me acabo de levantar de la cama y he decidido que voy a gestionar un coto y le voy a hundir al gorca serbal porque eso es coger unas perdices soltarlas al campo y a cobrar y a vivir y a ganar mucho dinero porque claro compras la perdiz a un euro y la ventes a 26 fíjate voy a hacerme millonario este es el tonto el nabo el atrevido entonces tiene una fase de análisis que apenas existe se pone en marcha es decir se tira del trampolín cagando leches se tira a tomar porrasca y de repente se da cuenta que se le viene el mundo encima que todo aquello que pensaba que era chupado que era de puñetera madre dice hostia esto no es tan fácil como parece ¿de acuerdo? y que pasa que lo mismo que dura poco la fase de análisis lo mismo que dura poquísimo la puesta en marcha pues lo mismo que llega al declive es decir llega cagando leches o sea cagando leches tiene que cerrar su idea olvidarse y pasar a ese listado de personas zombies personas tóxicas que dice pues si yo no lo he hecho que soy mucho más listo que el de la perilla ese que sale en internet pues esto no lo puede hacer nadie pues no en serio que sí tú sígueme si una vez has fracasado en tu vida sígueme en este vídeo dame un poquito caso a ver si así funciona vale entonces vamos al siguiente caso no seáis este ¿de acuerdo? no seáis el tonto del culo no no lo seáis porque es que no merece la pena bien el siguiente caso es el que yo llamo el alcoyano ¿de acuerdo? ¿qué es el alcoyano? bueno ¿sabéis ese dicho de tienes más moral que el alcoyano? pues este sería el ejemplo del tío del alcoyano bien fijaros ¿qué es el alcoyano? el alcoyano es el alcoyano es un atrevido pero hostia pero atrevido de cojones ¿no? entonces lo que hace es una fase de análisis inexistente como la del otro pero es más valiente que el otro ¿no? porque este coge y dice me voy a lanzar a gestionar mi coto sí o sí porque sé la hostia y además me voy a marchar del trabajo voy a pedir que me den el finiquito y con ese dinero voy a coger un coto me voy a comprar un pick up voy a comprar perdices voy a hacer una casa para que los cazadores aquí duerman y se duchen y tengan para comer y me voy a montar un bar y va a ser la hostia y voy a reventar el mercado yo que no tengo ni puta idea que hasta hace unos días estaba yo que sé diseñando cajas de cartón o estaba en una cadena de montaje o era ingeniero nuclear no sé o abogado y me voy a dedicar a esto pues hostia macho ese es tus huevos se oye tus huevos romper con tu vida que te está dando una estabilidad mala o buena y te lanzas a esto entonces este tío el momento en que se lanza fijaros que tiene un tiempo de puesta en marcha muy grande ¿por qué? porque como no ha analizado nada cuando se encuentra un problema pum a trompicón otro problema pum a trompicón otro problema jo le para porque no sabe cómo solucionarlo cuando consigue solucionarlo tira para adelante y llega un momento que se encuentra un montón de problemas y lo peor de todo como no ha hecho el análisis no sabe qué problemas le van a venir mal pero le van a venir más pero fijaros no puede volver atrás ¿por qué? porque no puede volver atrás porque ha invertido todo su dinero ya ha dado el paso se ha tirado del trampolín sin mirar si había agua debajo el tío se ha tirado con sus dos huevos porque esto es muy español por mis huevos que esto lo saco no tarao no funciona así la vida entonces se tiran y claro se pegan una hostia porque en ese momento han paseado a la piscina para limpiar el fondo entonces se pega una hostia tremenda entonces pierde la ilusión pierde dinero arruina su vida y el declive como veis llega cagando leches y este pasa también a engrosar la lista de aquellos que pues eso es una mierda pues eso es mentira pues este tío no tiene ni idea y además este es de los más radicales de todos este tío que le tiene amasada la vida que la vida le tiene encabronado porque lo dicho cuando ha hecho los proyectos no le ha dado a la cabeza este todavía es el más radical de todos pero como veis yo en este análisis cuando me pasa esto y me encuentro a estas personas yo me descojono porque sé por qué están así por qué son así y les entiendo por qué son así ¿de acuerdo? vamos al tercer caso el listo como dirían muchos el listo bueno este es el serval este que se cree un listo pues sí sí este soy yo el listo y espero que vosotros seáis también este el listo fijaros qué diferencia tiene el listo con el alcoyano y el atrevido fijaros el listo dedica una fase muy larga de tiempo pero muchísimo muchísimo en el caso de serval no fueron días ni fueron meses ni fueron ideas fueron años fueron años fueron muchos años hasta que digamos bueno grupo serval lo abrimos a cazadores primero nos jamamos nosotros la M entre comillas y luego lo abrimos a cazadores entonces tuvimos una fase de análisis en la que pensamos qué nos podíamos encontrar qué trabas qué problemas o sea todo 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 lo que se nos ocurrió qué pasó que tuvimos una fase de puesta en marcha muy pequeñita ¿por qué? porque cuando tenemos un problema ya habíamos pensado cómo resolverlo venía otro problema y ya sabíamos resolverlo otro problema y sabíamos resolverlo y además esto te da moral porque dices joder tío qué bueno soy si todo lo que sabía yo que me iba a salir mal me está saliendo y encima ya sé cómo resolverlo y por supuesto si hay cosas que no puedes controlar y que te pueden venir encima y que te pueden suponer parar un poquito el proyecto pero luego como ya tienes la costumbre de enfrentarte a un problema y saber solventarlo y si te vienen más problemas esos los tienes solventados pero este no te puedes centrar en este problema en este que no tenías contemplado los otros que te van viniendo ya los vas ya los tienes solventados sin embargo el del alcoyano cuando le viene el primer problema no puedes solventarlo y cuando está solventado ese problema le viene el segundo el tercero el cuarto el quinto y no sabe qué hacer no tiene tiempo para afrontar los problemas con soluciones ¿de acuerdo? entonces sed listos no seáis ni alcoyanos ni atrevidos bien después de esta puesta en marcha que podría ser el ejemplo de daros a conocer traer cazadores que conozcan vuestro proyecto está puesta en marcha y yo os digo que hace años no está la cosa como estaba ahora o sea hace años internet esto era esto era vamos que andábamos con el modem de 48K casi 56K o sea estábamos fatal ahora tenemos líneas alta velocidad somos el país con el mejor internet de Europa entonces ahora para darte a conocer joder la cosa es mucho mucho más fácil ¿no? entonces lo dicho un buen análisis hace que la fase de puesta en marcha sea muy pequeñita que es la fase más dura ¿no? la de la caña y luego esto hace que tengas un periodo de consolidación muy largo claro efectivamente la parte de puesta en marcha es muy pequeñita y ya enseguida entras en consolidación en ese estado que a todos nos gusta en ese estado que dice la gente joder este de Serval que bien le va 150 tíos 4.500 hectáreas este se está forrando forrandísimo eso es la leche porque eso es muy fácil si eso lo hace cualquiera no hazlo tú ahora que te estoy diciendo como hacerlo hazlo tú pero hazlo bien hazlo así como te estoy diciendo yo como lo hice yo no como se te ocurre a ti entonces esa fase de consolidación es la buena y quieras que no al final va a venir un declive va a existir un declive va a haber un momento en que tu proyecto se va a terminar punto pelota lo bueno es que el que piensa como el listo ese declive lo controla él es decir coge y dice bueno yo en mi fase de análisis ya sabía que esto iba a durar 10 años 15 años 20 años lo que sea entonces yo tengo mi proyecto hecho a ese tiempo y sé que a partir de aquí esto ya va a empezar a caer pero yo ya estoy preparado para esa caída yo ya sé que va a pasar no me la encuentro el sopetón es decir la caída el declive como la muerte como estas cosas son parte de la vida son cosas que tú sabes que van a llegar porque quiero que entendáis una cosa muy importante y os deis cuenta en esta vida todo tiende al desastre todo tiende al caos y veis que ejemplo más sencillo tú hoy pasas la aspiradora en tu casa ahora que tenemos mucho tiempo y mañana que está limpio no mañana está sucio es decir todo tiende a ensuciarse la vida tiende a la muerte la luz tiende a la oscuridad o sea todo 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 inicio tiene un final todo es así y vuestro proyecto va a ser este ¿qué pasa? que cuando haces un proyecto y lo acabas seguro que si eres una persona creativa con ilusión y que sigue estos pasos vas a tener otro proyecto ilusionante vas a tener otro proyecto bueno pues como ya sabes cómo hacerlo y además tienes experiencia dedica hasta este nuevo proyecto hay que darle a la cabeza de verdad hay que darle a la cabeza que no la tenemos para memorizar la tenemos para ejercitar el cerebro es un músculo que de verdad os 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 tiene que dar muchas satisfacciones muchas alegrías y os mantiene optimistas optimistas y positivos ¿de acuerdo? optimistas y positivos bien y por último ya el último caso el que no soy yo pero que de verdad este tío para mí es el nivel Dios y no lo digo en en coña este tío es el más inteligente de todos es este caso este es el tío que después de ver estos vídeos se dedica a analizar su proyecto lo analiza de puñetera madre pero dedica mucho mucho tiempo a analizar y deduce que es muchísimo más fácil pagar una tarjeta de Serval y que se encargue el tarao este de gestionar todo que meterme yo en estos fregados que esto es súper complicado o dice Serval o cualquier otra cota prefiero pagar la tarjeta prefiero pagarte unos corzos prefiero pagarte un pase diario que dedicarme yo a toda esta mandangada que mira de solo pensar en todo lo que hay que hacer yo es que me da un mal ¿de acuerdo? entonces este es el nivel Dios de todos vale hemos acabado por hoy entonces yo os agradezco que me mandéis un email y me digáis si os ha gustado este vídeo si tenéis algunas dudas y las vamos a comentar ¿de acuerdo? tenéis dudas me las mandáis y yo haré vídeos y os explicaré porque intento explicaros todo lo que se me ocurre pero seguro que me dejo muchísimas cosas entonces necesito vuestra ayuda para complementar estos vídeos y que sean todavía más educativos también si me odias más que nunca mándame digo no pienso ver ningún vídeo tuyo nunca más porque te odio porque me has parecido un chulo de no sé qué dilo si también si al final lo que digo si de todo se aprende fijaros lo que digo abajo las buenas palabras alientan las críticas sirven para mejorar y los insultos para bajar el paro contrato un sicario de la mafia y te lo mando a casa así que de todo sacamos algo positivo pues nada muchísimas gracias espero que os haya gustado y que tengáis muchísimas ganas del siguiente vídeo un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.